Hola a todos y aquí de Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Suscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, a pesar de estar congestionado y acatarrado, intentaré hacerlo lo mejor posible. Disculpad si hay muchos cortes en este vídeo porque estornudo bastante y me tengo que limpiar la nariz porque moquea muchísimo, ¿vale? Y hoy quería hablaros de Fly Me to the Moon, una película protagonizada por Channing Tatum y Scarlett Johansson y que está dirigida por uno de los autores de Dawson Crece, uno de los directores de alguno de los capítulos y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con esta película? Pues el tono sí que tiene, en cierta medida, alguna similitud con los capítulos de Dawson Crece porque mezcla costumbrismo de, por ejemplo, en ese caso eran los pueblos de Estados Unidos, de la América Profunda, con comedia, con romance. Entonces, hay algo en el tono, un poquito mágico, que sí que funciona en esta película y fijaos si ha funcionado, que era una película que se pensó para estrenar en plataformas y una vez que vieron el resultado dijeron, oye, pues que esto está bastante apañado, la vamos a estrenar en cine. No es que le haya ido maravillosamente bien, pero la verdad es que es una película que si yo llego a ver en pantalla grande y pago por ella, no me hubiese mosqueado. Es justo lo contrario de la otra película que os mencioné. El misterio de Salen Slot, que iba a ir para cine y al final dijeron, es que no ha quedado bien. Cuando una película sufre muchos retrasos y ves que la fecha de estreno se prolonga y se prolonga y se prolonga, mala señal. Y si ya la estrenan en plataforma, pues, figúrate ya que eso ha sido un desastre, que los productores no saben cómo venderla, que no están muy contentos con el resultado final y que han dicho, venga, en plataformas, y si libra, pues libró. Y en este caso es al revés, es que ellos están muy contentos con este resultado y la verdad es que no me extraña, porque me ha parecido una grandísima película, pero ahora lo cuento bien. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues lo primero que quería deciros es que yo no le tenía mucha fe a esta película, ¿vale? Me ha dado un poco de perezota verla, porque es que era como, Dios, otra película del viaje a la luna y de cómo se hizo esa película alternativa de Kubrick para me engañar a la gente y sobre todo con esa teoría conspiranoica. Y yo reconozco que soy muy de esos conspiranoicos, porque es que, como yo ya no me creo en la sociedad en la que vivimos, en cuanto me dicen, oye, ¿tú crees que esto...? Yo ya me pienso la mentira de primeras, ¿vale? Sí, soy conspiranoico. Entonces, cuando ves esa bandera moviéndose y no hay viento en la luna, dices, ¡ah! A mí me genera ciertas dudas, ¿no? Entonces, gracias a esta película, se me han disipado algunas. ¿Por qué? Porque, ¿y si? Como plantea esta película, y eso me ha parecido muy interesante, sí que llegamos a la luna, pero al mismo tiempo también grabamos esa película alternativa, porque el problema era que no había ningún tipo de cámara y la tecnología no nos permitía emitir a 400.000 kilómetros de la Tierra y que la señal llegase hasta aquí, y dices, vaya, pues eso de repente me ha generado a mí otra serie de preguntas que digo, pues es verdad. Y quizás si sí que llegamos, pero a la vez estábamos todos en lo cierto unos y otros y también había película, entonces no sería incompatible, ¿no? Por eso me ha parecido que es una película que tiene una premisa bastante interesante. Sobre todo, el tema del guión es maravilloso. Tiene unas frases increíbles al estilo del cine de Aaron Shortin, ¿vale? Las frases vuelan de aquí para allá, están continuamente pegando sepullitas entre Scarlett Johansson y Channing Tatum y lo hacen muy bien. Están los dos genial, tienen muy buena química y la verdad es que, fíjate, que son dos actores que a mí no me maravillan, pero cuando tienen su día son muy buenos. Esa de historia de un matrimonio, Scarlett está, vamos, de Oscar y Channing Tatum en Parpadea dos veces y en películas así dices, ojito también con este hombre. El problema es que se nota que no siempre quiere, ¿no? O que no siempre está respaldado por un director que le apoye y que saque lo mejor del pelo cuando están. En un ambiente como este, la verdad es que pueden dar lo mejor de sí mismos. O Lost in Translation, ¿no? Que estaba ahí Scarlett y estaba también fantástica. Ella me parece mejor actriz que él, de aquí a Roma y volver, por supuesto, pero lo importante es que los dos casen, ¿no? Y en principio era una pareja que digo, pareja imposible. Pues oye, que me ha pegado. Entonces tenemos esas vicisitudes que tuvieron los astronautas antes de ir a la Luna, porque, claro, el presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy, se empeñó en ir a la Luna en la década de los 60. Con un pequeño problema, estaba ya acabando la década y aún no había llegado. De hecho, estaba ya Nixon como presidente, ya sabéis todo lo que pasó con JFK, y era como, queda un año. Tenemos que llegar sí o sí o no cumpliremos la promesa. Entonces el país entero se volcó, hubo una inversión millonaria como no ha habido en la historia y tenemos aquí las dos vertientes, ¿vale? Que son los dos puntos de vista que representan tanto Scarlett como Channing. Channing Tatum es el que está preocupado por la misión, es un director de misiones espaciales, piloto, hubo un problema con el Apolo 1, él era el responsable, se siente culpable, tiene ese pasado oscuro por detrás, ya sabéis cómo son estas películas, siempre hay un trauma pasado y la misión de ahora es la que te va a hacer superarlo. Y en el caso de Scarlett, es una embustera, una manipuladora, una timadora, así que trabaja en el mundo del marketing y le va de maravilla. ¿Cómo no? Yo he estudiado publicidad y relaciones públicas, yo soy licenciado en eso, es que lo sé, es que lo conozco y es que me identifico. Entonces, toda esta gente podría trabajar en publicidad o en política, mentir y mentir y mentir y sacar dinero con ello. Entonces, la tía está divina, esos momentos que tiene ella sacándose las castellas de fuego, solucionando problemas, son fantásticos. Por eso os digo que es que de repente la estás viendo y dices, es que el guión está muy bien, es muy entretenido. La película dura dos horas y cuarto, pero se pasa volando, te la zampas enterita. Y es porque el tema del ritmo de la música, la ambientación de la década de los 60 es muy buena, el colorcito y como poco a poco vas entrando en las dinámicas de los personajes y se van echando pullas, os cuento una por ejemplo. A Scarlett la obligan a ser la que vive la campaña publicitaria de lo que es el hombre en la luna. Entonces, para que venda Tang, relojes, omega, absolutamente todo. Charing Tatum, por supuesto, pasa de todo esto y lo que quiere es la misión, la misión, la misión. Y le obligan a trabajar con ella, con lo cual él la lleva a un barracón oscuro y le dice, ¿qué es esto? ¿un sótano? Y le dice, no, los sótanos tienen ventanas, esto no. Entonces, ese es el estilo que tienen todo el rato de pullitas metiéndose de uno a otro. Los dardos vuelan en pantalla y la verdad es que me ha sacado más de una sonrisa. Yo soy duro de risa, pero yo os digo que en sonrisa sí me la ha sacado de todo el rato viendo la película como con una sonrisita, decir, oye, me lo estoy pasando bien, me ha captado un momento de la historia de manera muy original, tiene unos personajes secundarios maravillosos, tiene por ahí un gato, atentos al gato negro, que es como una especie de azar del destino que aparece siempre para intervenir en elementos que son muy importantes en la narración. Es decir, el gato es una representación del destino, de la casualidad de cada vez que aparece, algo ocurre, gira la narración y es un personaje bastante importante. Me ha molado mucho, ya os digo también, la banda sonora es súper bonita y quizás donde se nota que la película iba a ser para plataformas, tipo Netflix, tipo HBO, tipo Prime, las tengo todas, pago por todas, es en los efectos especiales. Tú ves ciertos efectos especiales con algún croma que no está todo bien y después también creo que han mezclado imágenes reales con las recreadas. Las recreaciones son muy buenas, esos decorados que han hecho de la luna, de los trajes espaciales, pero luego hay alguna imagen que se ve un poquito más como pixeladilla, ¿sabes? Que tiene bastante ruido, bastante grano, entonces no sé si es que han cogido las imágenes reales de entonces, con lo cual es un buen apaño, pero también quiere decir que no tenían dinero para recrear ciertas situaciones. Y es normalmente donde os digo que se nota más cuando una película va a cine, que los efectos especiales tienen mucho más presupuesto, inviertes mucho más en ellos, que quede bien. Quieres que queden espectacularmente bien, impecables, porque al verlos en pantalla grande se van a ver más los fallos, cuando lo vas a ver en tu móvil, en tu tablet o en tu tele, no pasa nada, si no están del todo bien, si no están bien integrados, si el render no ha estado las horas que han necesitado para que eso esté súper pulido, pero en este caso, como lo que es el trasfondo, es el viaje espacial, pero no es lo importante de la historia, es como cuando ves Moneyball. Moneyball, la película está de Brad Pitt, que me encanta, es de béisbol sin béisbol. Tiene dos momentos de entrenamiento y unos segundos en un partido, pero ya me entendéis, ¿no? Es el trasfondo, es todo lo que hay detrás del mundo del béisbol. Por aquí lo mismo, es aquí, no es el viaje espacial, no es la odisea, no es la ciencia ficción, es el trasfondo de lo que está ocurriendo detrás, que es tan interesante o más que lo del viaje a la luna, con todas las conspiraciones también políticas, porque hay un miembro de la CIA, interpretado por Woody Harrelson, que aparecerá por ahí, les obligará a hacer ciertas cosas y ellos tendrán que ingeniarse las para darles la vuelta. Entonces, no os quiero desvelar nada de la trama, porque creo que no es nada lineal, ¿vale? Que tiene varias subtramas, todas bastante interesantes, y los diálogos, los diálogos me parece que es su fuerte, la guionista ha hecho un grandísimo trabajo, porque se te quedan, ¿no? Hay frases que se te quedan ahí y dices, vale, vale, esto tiene enjundia, ¿sabes? Tiene peso en muchas películas, como esta del misterio de Salen Slot, que yo la terminé de ver, me habían leído el libro y no recordaré ni una frase nunca, y sin embargo hay dos o tres frases de esta película, que a mí se van a quedar grabadas y que seguramente robaré y algún día utilizaré en alguna conversación, la gente se reirá, se creerán que son mías, pero no, yo solo soy un buen ladrón, no soy la fuente de inspiración de esos comentarios jocosos. Así que me ha parecido que es una película que os puede gustar, si os gusta la comedia romántica, si os gustan las películas en torno al viaje espacial, si os gustan las películas que tienen un pozo de comedia, para mí si tengo que elegir entre comedia o drama, esto es más comedia, aunque tiene sus puntos, ya os digo, con el pasado de los personajes, que es dramático, pero bueno, tampoco va a suponer un gran peso en la narración y se va a dar muchos minutos de metraje de ello, y también para a los que os gustase, Dawson crece, porque sí que tiene un poco ese tonillo, ese tonillo de, es un drama adolescente, pero en este caso es un drama romántico, con toques de comedia, grandes frases, y que está todo como muy bien hecho, es como muy cálido, muy cercano, como que te crees todo, y te estás metiendo en un mundillo en el que tú estás muy calentito, muy a gusto, y dices, ¡ay, qué bien! Y luego se termina la película y dices, ¡qué pena me ha dado! Me hubiese gustado que hubiese tomado 15 minutos más, así que, no sé si vosotros la habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de debajo, que os leeré a todos gustosamente, y yo responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto, chicos.